Hoy nos juntamos con el gobernador Jalil justamente para anunciarle primero el inicio de la producción de Sigamos Conectados de la provincia de Catamarca que son notebooks que el Ministerio de Educación va a hacer llegar a los estudiantes de la provincia y después paralelo a eso vamos a iniciar la producción del programa Conectar Igualdad donde se van a incorporar casi 90 personas adicionales de acá hasta septiembre allí se van a fabricar 86.000 notebooks en esta planta 338.000 baterías para esas notebooks y 342.000 cargadores así que bueno, es todo un desafío y bueno, hoy damos inicio a ese programa y después con algunos anuncios que vamos a hacerle a Raúl de la ampliación de la planta vamos a hacer crecer la planta en casi 5.000 metros cuadrados a partir del año que viene y se van a incorporar algunas líneas de producción nueva para línea blanca específicamente y con algunos proyectos un poquito más ambiciosos que bueno, charlaremos con el gobernador después para llevarlos a cabo ¿Cómo va a ser el proceso de selección del personal? ¿Y si nos puede detallar más o menos cuánto cobra un empleado promedio hoy en el Partido Municipal? No, la verdad que no sé, no te puedo decir el sueldo promedio porque no lo tengo en la cabeza el proceso de selección ya está en marcha nos está ayudando la Secretaría de Empleo del Ministerio de la Producción sí, del Ministerio de Producción y estamos en ese proceso así que los que quieran postularse pueden hablar con la Secretaría de Producción o con la empresa misma y van a ser tenidos en cuenta Consultarle cómo es el trabajo articulado con el gobierno provincial porque justamente ayer el gobernador hizo mención a esto el trabajo con el privado, a la ayuda, algunos beneficios ¿Cómo vienen trabajando en este sentido? No, en eso la verdad que el trabajo de la provincia con la empresa ha sido espectacular el canal de comunicación es súper fluido es casi diario de hecho ustedes pueden ver hay un montón de funcionarios del Ministerio de Producción ayudándonos la verdad que tanto el gobernador Jalil como el ministro siempre nos dan una mano inmediata para instrumentar cualquier tipo de programas la provincia tiene programas que aparte son súper ágiles para este tipo de iniciativas no